Y en inventar esta extensión Me puse a pensar en ti Y en expresar todo mi amor En seis palabras que estás Donde las puedes mirar Donde las puedes escuchar Donde las puedes sentir Y están dentro de ti Tú para mí Y yo para ti Tú para mí Y yo para ti Y en inventar esta canción Me puse a pensar en ti Y en expresar todo mi amor En seis palabras que estás Donde las puedes mirar Donde las puedes escuchar Donde las puedes sentir Y están dentro de ti Tú para mí Y yo para ti Tú para mí Y yo para ti Y yo para ti Y yo para ti Gracias por ver el video.